Vámonos con esto, mi viejo, dice más o menos así, 3 AM. Échale, carnal. Cura Santa Grifla, mi viejo, grupo Código Rojo. Código Rojo. Así nomás. Son las tres de la mañana y apenas llega a mi casa Traigo una caguama bien pelada Te fume una unza de mota La morra está bien hermosa Nos torneamos arriba en la troca Me dicen que saqué la pluma de guasque Nada y nunca que vaya por más Tremenda muchacha, no me deje en palma Me vuelve loco, eso que tú me das Te quiero tener, tengo la ansiedad Al amanecer te quiero besar Yo soy tu pego, ya calles y se amigas Vente pa' acá Mamita yo te quiero Entre otras te prefiero Marcarte con mi fierro Como mora en mi fotrero Acompáñame esta noche nomás No importa si quieres mañana te vas Mando el seguro si otra vez me verás No sé si entenderás Ay 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 mi viejo Un grupo código rojo Santa Grifo Oiga Que soy de la chicha en la troca La morra se pone bien loca Me pide una línea de coca Me pide una línea de coca Su aroma todo me provoca Y eso me pone bien lo paz Dale mi hija ven para acá La voy a llevar a montar No te arrepentirás Mamita yo te quiero Entre otras te prefiero Marcarte con mi fierro Como mora en mi fotrero Acompáñame esta noche nomás No importa si quieres mañana te vas Mando el seguro si otra vez me verás No sé si entenderás Ay 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 Son las seis de la mañana Y apenas llegué a mi casa Traigo una caguama bien helada Las morras ya estaban bien locas Se tomaron la de bosca Hasta marindosa ve su boca Mi viejo Salud carnal Qué bonito es lo bonito viejo De arriba Pánuco, Veracruz Tampico, Tamaulipa, mi viejo Sí, merga Ahora sí, vámonos al potreo alimentar a los becerros ¿Ese audio está bien o? No 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 No